Ponme un whisky. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Pero hombre, pero no soy un cliente habitual. Vamos a perder una vista de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. ¡Joder, no me jodas, coño! Que no me voy al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues si te pones en cama, te cierro el local. Venga ya, camine. Venga ya. Aunque os estáis partiendo el culo ahí detrás, sepáis que esto, esto lo hago por España. ¡Por España! Es lo más grande que hay en este planeta. Nuestra España. Nuestra nación. Lo más grande junto a mi querido Fari. ¡El Fari! ¡Qué paz me cansa! Y junto a mi Atleti. ¡A un pal Atleti! ¡Cut! ¡Cut!